¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparrito y sean bienvenidos al Roy... Oh, fuck, la cagada, perdonen. Bienvenidos al Roy de Oxxo, este, por los que están nuevos en este canal, el Roy de Oxxo es un personaje legendario, este... El Roy de Oxxo ha logrado que abra la segunda caja, le ha ganado a Bayonetta, saben, ese tipo de cosas, este... Que puede que no sean muy, muy chidas a la vista, pero son una verga. En fin, amigos, vamos a escoger al Roy, este... puede ser este traje o ese traje, por cierto. Este, quiero mandarle un saludo a mi... a mi zorra especial, este... Entiéndase a Madanru, este... este video va para ti, amiguito. También saludos a Payne y a Levi, este... todos tienen unos... unos Roy muy buenos, excepto el de Madanru. Pero en fin, amiguitos, vamos a ver... ¡Uy, una Peach! ¡Oh sí, perra! Vamos a tratar de aplicar la mayor cantidad de combos forglorianos posibles, este... Pero vean, tenemos un tryhard, al parecer sí es bueno este wey, sabe qué hacer, ¿no? Pero mientras utilicemos bien la espada de este wey, recuerden que dentro de todo tiene muy poquito rango, pero no deja de tener un rango decente. Ok. ¡Oh, Toad! Claro, tu única aparición en Smash es para ser la prostituta de Peach. ¡Qué, qué, qué agradable! Ok, dame todo el reach del mundo, perro. ¡Uy, qué estás haciendo, qué estás haciendo! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Pum! ¡Ah! ¡Oh! Me hizo la mora ahí, ven, rueda. ¡Vamos! No importa el daño que me hagas, perro. ¡Oh, Downsmashe! ¡Uh! ¡Vamos, sí, hazme daño! ¡No hay pedo! ¿Y? ¿Vas a rodar? ¡Uy, papántela! ¡Vamos! Acá. Ya estamos en el porcentaje de la Forglorial, amiguitos. Voy a tratar de conseguirlo aquí. ¡Vamos! Déjame aterrizar, perro. ¡Vamos! ¡Vamos, ven! Ok. Unos pommels. Down throw. ¡Oh! ¡Bien! Ok. No hizo airdodge, pero ahora estamos en peligro. ¡Oh! 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 ¡Purr! ¡Purr! ¡Yes! ¡No! ¡No murió! ¡No, no, ven! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Vas a rodar? ¡Sí! ¡Oh! ¡Yes! ¡Counter! ¡A counter! ¡Oh, no! Ok. No es tan pronto. Vamos por arriba. Porque nadie se espera el recovery por arriba. Hay que variarle, amigos. Nair. Affair. Ok. Vas para adentro. Otro forward smash. Affair. Esperamos. Un buen putazo aquí. Y... ¡Uy! Estuvo cerca. Ahora sí nos vamos completamente por abajo. ¡Uy! ¡Qué buena se le echó! Ni perro. No vamos a darle tiempo de tauntear. Vamos. ¡Rueda! ¡Uy! Perrito. Pero sí se fue así adentro. Ok. ¿Quieres pelear de taunt, perro? ¿Quieres pelear de taunt, culero? ¡Párale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Optils! Recuerden, amigos. Si la pinche está haciendo esos como pinches downers cagones. Solo hay que hacer, este, un up tilt a un up smash. Vaya como antiaéreo y eso va a ser suficiente. ¡Oh, oh! ¡Ni madres! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Esto va a haber venganza. ¿Saben qué? No voy a parar este video. Les voy a demostrar que le puedo ganar esta... Arreglemos del hielo contra uno. Chúpame los dos huevos, perro. Ok. Sí, sí le ganamos a este cabrón. Este... ¿Saben cuál es la regla, amiguitos? Que una vez que pierden estos videos, tengo que tu-stockear a la banda. Si no, aquí. Aquí, mama. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a recolectarnos. Y si no le hago tu-stock, tengo que ganarle con un chingo de estilo. O sea, sea, con un chapacombo o alguna pendeja. Ok. Se quedó con pinche, así que te voy a demostrar quién es mi verdadero main. ¡Yes! Ok. Ok. Al parecer no es tan bueno este wey. Solo como que sabe hacer ahí los downers y la mamada. Pero si le metemos muy buena presión con Roy, que es un personaje precisamente de presión. Si se... Nos vamos a coger. Oh, claro. Aventar a Toad en medio del neutral le funciona. ¡Oh, no! ¿Por qué no te quiero? Ok. Oh, Dios. Counter a counter. Eres muy inteligente, perra. Oh, sí. Toadra. ¡Uy! Papá. Oh, sí. Oh, sí. Chúpalos. ¿Y? ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¿Qué? ¡No mames! ¿Estás burlando de mí? ¡Mmm! Te voy a demostrar quién es el verdadero Amerifat aquí, perro. ¡Mmm! Oh, no. ¡Oh, no! ¡Pum! La cabecita. Y... Oh, no. Ese era... Oh, ¿por qué no me estás haciendo el Up Smash, amigos? ¡Ay! No, no voy a tochar. ¡Uf! 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 Un poco de... ¡Oh! Déjame burlarme de ti. Ok. ¡Tómala! Un poco de Wave Dash, chef, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Yes! No, amigo. ¡Mmm! ¿A dónde? Y un poco de Dancing Blade. Oh, no. No, no. Funcionó. De hecho, no se llama Dancing Blade. Es como Double Edge Sword, pero pues Dancing Blade es lo que suena chido, ¿no? Oh, perro. Y Up Smash. Ok. Tenemos Rage. Tenemos que aprovechar esto para sacar el Tustoco. Oh, sí, amigo. ¿Cuántos Upers? Oh, estás muertísimo. ¡Perro! ¡Uuuh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¿Y qué? Ah, perdón. Pensé que estaban hypeando por mí, amigos. Pero no es así. Ok. Vamos a ver dónde es este güey. Nomad de California. ¿Qué le podemos poner a este güey? O sea, Sumi estaba como medio achinadito. Por dios, si son nuevos, amigos. Yo insulto en estos videos, pero no es nada personal, ¿ok? No soy ninguna especie de cáncer. O sea, bueno, sí lo soy, pero es una zorrita. ¡Califucker! ¡Yes! Es como decir caliputo. ¿Quién es de California? ¿Saben? Califucker. En fin, vamos a volver al traje del gerente del Oxxo. Porque si no lo han notado, el gerente del Oxxo tiene como un chalequito acá, mamador diferente. Este... Si hay alguien que trabaja en el Oxxo y está viendo este video, por favor, coméntenmelo que quisiera saber. Ok, ven aquí, amiguito. Oh, ok. Estás tratando de burlarte de mí. Pues, Nair. A Nair. A Nair. Oh, claro. Claro que sería una buena idea. Oh, no. Ni madres. Ok, nos faltan 43. Vamos. Porcentaje mexicano. Oh, me quitaste y me diste el porcentaje de la virginidad. No. El porcentaje de... No sé. Oh, vamos, amigo. Ok, este güey está metiendo una presión bastante... Vamos a ver de cuánto le sirve todo su tech skill en comparación a mis forward smashes locos. Ven acá. Uy. Uy, 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 uy. Unos besitos. Down throw. Air dodge. Uy, casi le entra el forglorean combo, perro. Vamos a irnos por arriba. Esquive. Claro que sí, perrito. Uh. No. Rueda. Uy, papá. Creí que iba a tirar el Nair ahí. Vamos a irnos por arriba. Porque nadie espera ese recovery por segunda, pinche vez. Y... ¡Oh, no! ¿Por qué no jaló? Uh. ¿A dónde dijo el sol de perro? No me vas a matar. Soy una pistola que regresa. ¡No! No regresé. Holy shit. ¿Vamos? Oh, no. Se está recuperando muy decente este güey, eh. Ok, como que... Como que se quiso... Se está queriendo pasar. ¡No, no, 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 no! Vamos. ¿A dónde perro? Sí sale. Sí sale. Vamos. Sí. Oh, oh. O sea, iba a tradear con mi pinche B neutral y yo de pendejo. Toma. Toma. Todo lo que te pasa por ser blondie. Oh, sí. Vamos. Vamos. ¡Uy! Escuda. No, ni madres. Oh. Oh. Otro. ¿Por qué se le sale todo ahí, pinche frame 1? Toma la perra. Soyuken. Sí. Oh, smash. ¿Por qué te gusta caer por arriba? ¿Te gusta sentarte sobre mi pinche navaja de juego? ¡Uh! ¡Yes! ¡No, no, 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 no! ¡Yes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Doble, no! ¡Uh! Ahí estás, perra. Ahí estás. No, no, no estás ahí. ¡No! ¡Uh! ¡No! Estoy pasando de verga. ¡Uh! Tengo de leerme un rol, o sea... ¡Hijo de su puta madre! ¡Vamos! Vamos. Tenemos el poder del Rage. ¡Uh! Este güey me quiere miar. Vamos. Esquive. Variación. Y... ¡Pum! ¡Ay, perra! Vamos a ver. Hay que atinarle. Perro, perro, perro. ¡Uh! No mames. ¡El autismo funcionó! ¡El autismo! Güeyes. Lo maté con Dash Attack. Y hice... O sea, inclusive hice el grito de autismo. ¡Ah! Verga, estoy muy nervioso, amigos. Les juro que es la primera vez que juego con unas ganas de desahogarme y miar a alguien. Y obviamente vamos a decirle Califucker, zorrita de mierda. ¡Yes! ¡Oh, no, amigos! ¡Qué pinche...! ¡Uh! Vamos a tratar de hacerle un 3-1. Limpio este perro. Este... ¿Saben que normalmente no lo agarro así contra la gente? Pero pues el güey me aventó y taunteó. O sea, trató de hacer un chapacombo este güey. Este güey... Eso... Eso no está nada... Nada, 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 bien. Ok. Ven aquí. Un poco de Wave Dash Chef, ¿eh? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Yes! ¿A dónde dijo el poquín conde? Oh, no. No me castigues. Ahí va el Nair. Ahí va el Nair. Claro. Eso es cosa de saberse los matchups, amigos. Bueno, y eso que hice fue una cagada. ¡Oh! ¡No! Chaparito es una cosa bien y 300 mal. ¡Oh, sí, amigo! Da un Throneer. Ok. Eso creo que no funciona. De hecho, creo que a los personajes floaties como Peach se les tiene que hacer forward throw. O sea, aventar hacia adelante. ¡Órale, perro! Vamos, atácame. ¡Pip! ¿A dónde, perro? No, ¿por qué? ¡Chingados! Usas a Toad en mi contra. ¡No! Si me está funcionando a Toad. Ok, vamos a ver. Da un Throne. ¡Uh! ¡Uh! ¡Counter! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡A la madre! Soy una maldita enfermedad en el internet. Oh, sí, amigo. Vamos, ven aquí, ven aquí. Vamos a rodar. ¡Yes! No. ¿Uno? ¿Otro? No, amigos, este güey ya. ¡Uy! ¿Vieron cómo pasó ese meteorito de cerca? ¡Qué pedo! ¡Uy! Ahí va el up smash. ¡Uh! Ok, ok. Se está pasando de verga. No he ganado el neutral de un buen rato. Vamos a tener que calarlo. Como vamos ganando, él tiene que entrar en teoría, amigos. Así que vean. Castigamos. Otra vez vamos a jugar acá al juego de la paciencia. Aventar cosas. ¡Uh! Buena, buena idea esta. ¡Uh! No, se mamó. Sí me leyó durísimo. ¡Ay! ¿Por qué no taunteaste, perrito? ¿Por qué no taunteaste? ¿Eh? 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 Vamos, nerd. A huevo. No mami. ¿Por qué se le ocurrió hacer la opción más lenta en el aire cuando soy pinches Roy? Vamos, ven aquí. Ok. El güey siempre está saltando, saltando ataque. Por tanto, tengo que castigar eso para que vean que hay que abusar de los, este, malos hábitos del oponente. ¿Sí? ¡Uy! Bueno, lo siento. No lo pude hacer. Pero ya vale una madre este güey. A ver, en teoría ya van cuatro peleas, lo cual serían como dos, dos de treces. Entonces, me falta un dos de tres más, si no estoy mal. Pero voy a tratar de hacer un dos de tres así, clean, como el maestro limpio. Pero en fin, amiguitos. Si son los en el canal, recuerden que estoy rifando un Smash Bros. Ultimate, que sale el 7 de diciembre. Por tanto, yo lo voy a rifar el 8 en un stream. Este, para los que no lo sepan, hago streams. No los hago en Twitch.tv, chaparrota, que también está en la caja de descripción. Ahí juego cosas más como Rocket League y el desmadre. Ahorita en agosto ya van a regresar los streams frecuentemente. Y vamos contra a Dean. Ay, por cierto, y la manera de ganarse el Smash de Switch, por cierto, es este... Me tienen que seguir el Instagram, que está ahí abajito. Dar el like a la mayoría de las fotos que puedan. Entre más likes, más oportunidades son. Este, y pues darle follow en Twitter y Facebook y toda esa mierda, ¿no? ¡Oh, Riu! Riu, vamos a tauntearle. Uy, me dijo que Taki es chip. Tu mamá también es chip. Ok, está haciendo triple rol hacia atrás a Shoryuken. Esto me está... Ya es demasiada presión para mí. Vamos a ver. Uy, ¿a dónde, perro? Uh, 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 uh. Ok, algo me dice que este güey, este... Es su primer bien for glory o algo por el estilo. Y dijo, sí, a huevo. El Ryusel, el personaje de peleas más chido. Órale, perro. Y órale, perrito. Este güey le va a entrar a la for... No, qué mal día hay. No, hombre, pichón. Vamos a ver. Downtrow Jab. Ahí está. De hecho, el combo de Downtrow Jab sí es true en cero con personajes del peso estilo Riu. O sea, ese güey me hizo... O sea, me trató de hacer downer. Oh, true Shoryuken. ¿Qué tal vez hacer Inputs, perro? No mames. Doble parry. ¿Qué pedo con este pinche Jesús Super Saiyajin? Ok, vamos a mamarnos. Y vamos a hacer un poco de combo for glory. Ok. Downtrow. Esquívame. ¡Uh! Por cierto, amigos, también saludos al güey Lalo. Este, a mi parecer, también es de los mejores Ryus... Digo, mejores Royus de México. El peor es que es una zorrita. Este, ¡Uh! Vamos, ven aquí. Ven acá, ven acá, ven acá. ¡Uh! No, no, mijo. Sí está muy malete este güey. Lo siento, amigues. Lo siento. Vamos a buscar una persona más y le vamos a dar un 2 de 3. Esperemos que sea alguien decente. Vamos a ver de dónde es Adin. ¡Uy! Es de Virginia, donde son los vírgenes. Y tiene una foto de Sonic. O sea... Sí, sí, ¿no? 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 Este, y además tiene una foto de Sonic. O sea, eso lo hace extra virgen. Para todos los main Sonics allá afuera, no es nada personal. Tom... O sea, por favor. Nothing personal, kid. Si entendieron esa referencia, etiqueten en los comentarios y digan, entendí la referencia. Y digan, obviamente, de qué es. Este... Pero en fin, amiguitos, vamos a ver. Última pelea y estamos en el color verde. Pues, pa' que apeste. Pues, no. Simplemente no. Voy a ponerle pausa hasta que encontremos a alguien más para darles contenido de, pues, no tan calidad mierda. Amiguitos, vamos contra Gani. Este, alguien que tiene el mí con la cara que está a punto de echarse una cagada y... Pues, no sé. La verdad, no sé qué pensar. Este, pues, bueno. Old Guy 1, 2, 3, 4. O sea, se llama el hombre viejo 1, 2, 3, 4. Ok, vamos a darle otro río. Me lleva la chingada. Ok, show me your moves, perro. Déjate. Oh, oh, oh. Sí que no hay respecto, ¿eh? Te va a demostrar quién es el mejor funcionario de gobierno, hijo de puta madre. Órale, perrito. Otro neutraler. Uy, qué wey. Corrado. Vamos a cruzar para Dios. Vamos a volver a cruciarlo. Uy, mijito. Un open. Uy. Uy, 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 uy. No mames, uy. Vamos, ruédame. Uy, sí, rodaste, hijo. Vamos a ver. Forgloriana. Eldritch. Uy, te salvaste, perrito. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Es de cero. Vamos. Forgloriana. No, no, no quieres. Regálame el esquillo, hijo. No te pases de verdura. Vamos, ven aquí. Otro cero a muerte. No. Y no lo maté en 420, pero pobrecito. Vamos, ven aquí. Vamos. Ok. Optil. A Optil. ¿Qué es eso? O sea, eso se siente ser Mario, ¿no? 33% de tres Optits. O sea, no. Y, pum. No. No, no, no. Yes. Y doble yes. No. Vamos, un poco de disrespect. Vamos, ven aquí. What the fuck? No mames. ¿Qué? ¿Qué fue esta interacción? No tech skill got. Amiguitos, mi nombre es Chaparri y se me hizo el video. Y ya saben qué pedo, ¿no? Les mando un beso negro. Pórtense bien. Y, este, pues, no me denuncien. Bye. Tonto isg Sugar. Tonto. breo. Gracias.